Porque hace rato que no nos vemos, presencialmente hablamos todos los días por WhatsApp, nos llamamos por teléfono, intercambiamos mucha información de trabajo porque trabajamos juntos, pero hace rato que no nos veíamos personalmente. Estoy acá con Marcelo Aguizola, así que un gran gusto tenerlo a Marcelo, columnista de La Gaceta, uno de los periodistas más importantes de política, de economía, editor de nuestro diario. ¿Qué es Marcelo? ¿Cómo estás? José, audiencia, buenos días. La verdad es diferente, ¿no? Llegar acá y estar en el estudio es muy emotivo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Pocos recabando información, como todas las mañanas. Pateando la calle. Sí, la verdad que sí, porque se viene una fecha bastante interesante para nosotros, los tucumanos, para este 9 de julio, que tiene muchas expectativas desde el punto de vista más político que institucional. Lamentablemente, los actos muchas veces quedan de lado, los actos patrios, precisamente por las lecturas políticas que hay, sobre todo en un año electoral como este. Claro, claro, claro. Claro, claro. ¿Qué sabe? ¿Qué va a pasar el viernes? Bien, Alberto, está confirmado. Sí, eso sí. Mañana llega Jorge Ferraresi, va a firmar una serie de convenios con los intendentes. Señora, señor, si usted mira el cielo y ve varios helicópteros, no tenga miedo, son los funcionarios nacionales que vienen. Han pedido prestado el helicóptero de Santiago del Estero para subir a Maicha del Valle. Va a haber un acto en el Ingenio de Concepción y otro en la Maicha del Valle. Y hacia ahí van a ir los intendentes para firmar acuerdos de territorialidad. Es un poco el avance de lo que va a ser luego para el 9 de julio. Aún no está definido qué va a pasar si el presidente viene la noche del 8 o directamente el 9. ¿Por qué? En estos momentos la provincia ha hecho una reserva para 30 personas en un hotel céntrico. Me imagino que debe ser para la avanzada, para la gente que se ocupa de la seguridad presidencial y que ya mañana van a estar deambulando por el centro de la ciudad, tratando de ver cómo se moviliza, cómo va a ser el paso del presidente por Tucumán. Lo que sí se sabe es que parece que no se va a utilizar el helicóptero, que el presidente va a venir directamente desde el aeropuerto hacia la Casa Histórica o hacia la Casa de Gobierno. ¿Por qué? Porque el Tedeón va a ser virtual. Es probable que junto con el gobernador Juan Manzul y la primera dama, Sandra Matar, esté también el presidente de la Nación presente en la virtualidad. Pero, claro, a ver, el presidente vendría al Tedeón pero no en la iglesia. No iría. Sino en la Casa de Gobierno. Solamente en la Casa de Gobierno. Perfecto. El otro es el homenaje dentro de la Casa Histórica. Solamente habrá 12 personas. Nada más. Caldo, ¿está incluido o no? Sí, está incluido. Está incluido a Claudes Dar, está la doctora Chifonielo, está Miguel Terras, el presidente del Tribunal de Cuentas. Está Washington Navarro Dávila por el Ministerio Público Fiscal. Por el Ministerio Público Fiscal. Del Pupilar. Y el Ministerio Público Fiscal, disculpad, la doctora Chifonielo. Y además de los funcionarios nacionales. Hasta ahora, Guado de Pedro y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, son los que vendrían junto con el presidente de la Nación. Insisto, no se sabe si viene todavía el jueves 8. Hay una propuesta para que así sea, si va a estar temprano precisamente en la Casa Histórica, en los actos, sobre todo en el Tedeo, que va a ser antes. Pero hay suspicacias. Porque se pensaba de que iba a estar al menos habilitada la Plaza Independencia y que el presidente por lo menos iba a tirar una cintita para habilitarla. Y parece que no va a ser así. Parece que han comunicado desde la municipalidad que no llegan con las obras para hacer el acto que pretendía realizar la provincia. Esta mañana mismo, funcionarios municipales han anticipado que la inauguración va a ser el 12 de julio. Y esta semana pasa de todo, José. Sabrá políticamente que mañana hay una reunión definitoria prácticamente para Juntos por el Cambio, no solamente desde el punto de vista de los radicales, del PRO, sino también del propio intendente de la capital, Germán Alfalo, con el Partido de la Justicia Social. Porque los socios que lo han llevado a la Intendencia quieren saber si realmente va a jugar para esa alianza y que el 14 de este mes van a inscribirlo dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Es la gran incógnita. Hizo bastante ruido el viaje, la reunión con Rodríguez Larreta y eso me parece que puede haber terminado de acomodar algunos tantos que no estaban del todo acomodados dentro de... Pero vos sabés que en esta elección la gestualidad es prácticamente la bidet. ¿Por qué? Porque así como hizo ruido esa foto de Horacio Rodríguez Larreta que la buscó en cierta medida Mariano Campero y solamente obtuvo, solamente entre comillas, la de Mauricio Macri, la buscaron absolutamente todos. Pero no se dice realmente qué ha pasado en Buenos Aires y con quién más se iban a reunir. Florencio Randazzo. Un dato, no pudo realizarse esa reunión, pero se la buscó. Hubo un intento ahí para acercar y ver de qué manera escuchaban a otra parte de la política. Pero eso no ocurrió o por lo menos no trascendió. No trascendió, no, tampoco ocurrió. Pero por lo menos lo que sabemos es que no pudo llegarse hasta Puerto Madero el intendente. Pero era el lugar que se había elegido. Pero la política del arte de lo posible, un viejo dicho que hoy está más de moda que siempre. Y naturalmente que en esto de la gestualidad y en los actos del 9 de julio, el hipódromo otra vez va a ser el centro de atención. Dice que lo van a resguardar de una manera tal de que haya pocos invitados. Ahí sí no sabemos si va a Jaldo. A la Casa Histórica sí va a ir por una cuestión de institucionalidad. Y creo que genera cierta incomodidad porque las fotos sí suman muchísimo. La foto que vos fíjate que Jaldo hizo una movida en el interior, reunió un montón de dirigentes. Y esa semana culminó con Juan Manzur sacándose foto con la mitad del gabinete de Alberto Fernández. Y la semana subsiguiente con el propio presidente de la nación. Bueno, la semana que pasó, otra vez con el presidente de la nación, no hubo foto. Pero sí hubo una larga chala con café de por medio donde se definió precisamente la visita. Algo que no estaba muy convencido el presidente de hacerlo. Por precisamente esto de cuidar las formas. Y también le ha pedido bastante al gobernador que sea muy cuidadoso si es que organiza algún tipo de movida política. Particularmente en este almuerzo que se está propiciando para conceder en el hipódromo. Bien, el almuerzo en el hipódromo. Y también está prevista una marcha, una movilización autoconvocados. O sea, de lo que se denomina autoconvocados para ese día a las 10 de la mañana. La están por desactivar porque también hay una convocatoria formulada por agrupaciones gauchas para ir a saludar al presidente. Exactamente. Si antes la burbuja de la casa histórica era como era tan estricta para acercarse a los funcionarios, ahora esa docena de figuras nacionales y provinciales van a estar prácticamente encapsuladas y no vamos a saber fiacientemente qué es lo que va a suceder dentro de esa casa histórica. Una especulación. Está la sala de jura donde naturalmente van a poner las ofrendas rurales. Es probable que el presidente hable al país desde ese lugar, pero hay otra sala donde puede haber una reunión de A3. Ojo con eso. Ah, mira vos. Bueno, buen dato. Vamos a estar muy atentos a eso. Y con alguien en el teléfono del otro lado. Ah, bueno. No está en esa foto. No está en esa foto. No está en esa foto. No, no, pero estuvo en un acto en Loma de Sabor la semana pasada. Ah, bien. Buen dato. Perfecto. Lo vamos a tener en cuenta. Marce, te agradecemos mucho por toda esta información. Vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya pasando. Obviamente le diciendo a usted, todos los días en la Gaceta.com, le hice una empresa de La Gaceta, como siempre. Que estén muy bien.